La conductora Mónica Novera se arrepintió de una fotografía que publicó en la que se mostraba muy sensual. La integrante del programa de espectáculos de primera mano se fue de vacaciones a Oaxaca y desde un hotel de Puerto Escondido, pero posó con un atuendo amarillo dentro de una piscina. Con gafas y en una pose coqueta, Mónica Novera mostró lo bien que lucen sus curvas y, como el agua solo cubrió parte de sus piernas, dejó al descubierto la parte superior de su figura. El traje de baño de una sola pieza estaba ceñido a su piel, lo cual dejó ver lo marcado que tiene el abdomen. No obstante, eso no fue lo que llamó más la atención de sus seguidores, sino que en la parte de su pecho la prenda mostró de más. Mónica solo portó el atuendo amarillo de tela delgada y no utilizó alguna prenda interior para cubrir sus atributos, por lo que la imagen fue muy reveladora para algunos de sus fans quienes la habían visto en fotos sensuales, pero no en una tan atrevida. Al parecer, Novera se percató de lo ocurrido y borró la imagen de su perfil, sin embargo, esta fue rescatada por varios internautas quienes no dejaron de elogiar su belleza en medio de un paisaje playero. Anteriormente, Mónica Noguera ya había presumido su sensual figura en Instagram con fotografías, que la muestran luciendo diminutos trajes de baño. Los últimos que utilizó fue uno verde y uno dorado que supo combinar con su piel bronceada a la orilla del mar. Mónica Noguera ha estado en el centro de la polémica en los últimos días por su reciente romance con el exfutbolista Juan Carlos Gabriel de Anda. A la conductora se le había relacionado con el cantante Lupillo Rivera, quien le mandó un enorme ramo de rosas al programa de primera mano, sin embargo, pronto se revelaron imágenes en las que aparece paseando en Coyoacán con el analista deportivo. Tomados de la mano y muy acaramelados, Mónica y Juan Carlos se dedicaron un fin de semana en la Ciudad de México, aunque al parecer aún no son novios formales. Para muchos de sus fans, Noguera no debería comenzar una relación con el exfutbolista, quien se ha caracterizado por reaccionar de manera violenta ante diferentes sucesos. Gabriel de Anda apareció en una transmisión en vivo de Fox Sports en aparente estado de ebriedad y después protagonizó una riña con David Faitelson.